Quiero ver tus cabellos Posados en mi hombro quiero Quiero que me acaricies Quiero que me queme tu aliento Quiero, quiero, quiero Quiero mucho más de ti Más de ti, más de ti Más de ti Quiero tus blancas manos, quiero Posadas en mi pecho Quiero tu perfume en mi lecho Quiero que tu alma me devore Quiero, quiero, quiero Quiero, quiero mucho más de ti Y más de ti, más de ti, más de ti Quiero besarte toda, quiero Que lastimes mi boca, quiero Tu vientre palpitante, quiero Con el fruto que espero Quiero, quiero, quiero Quiero mucho más de ti Más de ti, más de ti Más de ti Y todo lo que quiero, vida Es mi mayor anhelo, cielo Tener un hijo tuyo, quiero Quiero, tu figura y tu genio Quiero, tu figura y tu genio Quiero, quiero Quiero mucho más de ti Y más de ti Y más de ti Quiero más de ti Te necesito, amor Amor, te necesito, te necesito Como, como mi corazón Que no vive sin tu sangre Te necesito como la flor Que necesita del rocío a cada día Por eso dame más Pues quiero más de ti Más de ti Pero mucho más de ti